¿Qué es el amor de mi vida? Ok, mis votos de amor para ti, María Teresa, el amor de mi vida. Aún recuerdo el día que tuve el valor de hablarte, bastante atrevido de mi parte, pero no me arrepiento de nada, sobre todo al ver toda nuestra historia a partir de ese momento. Se ha llegado el día que tanto soñamos, después de casi tres años de espera. Gracias por ayudarme a ser lo que soy. Gracias por toda la paciencia en estos últimos años. Quiero decirte hoy que te amo desde lo más profundo de mi corazón. Además, que lo que siento por ti es lo más puro y sincero y te lo entrego a ti ante los ojos de Dios. El 26 de diciembre de 2017 fue mi día de suerte. Le llamo suerte o destino a que nos conocimos porque justo tú estabas a un mes de ya no vivir en El Salvador y nos conocimos inesperadamente y desde entonces nos hablamos cada día y nos volvimos inseparables. Me conquistaste con una sopa maruchán y con una mochila hielera. Y formamos un vínculo fuerte y construimos una relación y un amor que lo supera todo. Ahora, este 28 de octubre del 2023, estamos casándonos ante Dios, prometiéndonos estar juntos para toda la vida. Prometo elegirte a ti cada día. Prometo cultivar nuestro amor. Prometo estar para ti en los días soleados, pero más que eso, prometo protegerte en los días oscuros. Prometo estar para ti el resto de mi vida. Les damos un fuerte aplauso a los esposos. Prometo estar para ti el resto de mi vida. Prometo estar para ti el resto de mi vida. Prometo estar para ti el resto de mi vida. Gracias.